Hola, mi nombre es Roberto Parra Zaldívar, profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey. Acerca de contar un poco de mi estancia en el MIT, en primer lugar, durante la estancia estuve en tres grupos muy potentes de investigación. El primer grupo es el Dr. Alika de Husseini en el MIT Harvard, en el cual estuvimos desarrollando temas de órganos. Después estuvimos trabajando en el grupo del Dr. Joseph von Ventrich en Harvard. El tema ahí era drug delivery y finalmente trabajamos en el grupo del Dr. Robert Langer en el MIT, en el Koch Institute, donde estuvimos desarrollando una nueva fórmula para aplicación de protectores solares que puedan prevenir el cáncer de miel. Segundo, pues, ¿qué me ha llamado más la atención acerca del trabajo? Pues, bueno, yo creo que lo más relevante, yo creo que ha sido la relación con el Dr. Robert Langer, que tiene un grupo de investigación sumamente activo en temas de nanotecnología, en los cuales estuvimos, bueno, el Dr. Langer, un poquito hablando de él, pues, es el investigador, es un profesor llamado Institutional Professor, que es el grado más alto que distingue una universidad, así lo distingue el MIT. El Dr. Langer cuenta con más de mil patentes, mil quinientos papers, doscientas sesenta mil citas y un H, un H index de doscientos sesenta. Es un, realmente es un honor haber estado en ese grupo de investigación y eso, pues, realmente el Dr. Langer ha recibido, pues, todos los premios que es posible recibir. Reconocido como investigador, pero además emprendedor, ha fundado más de trescientas compañías, las cuales ya están en la bolsa y algunas de ellas registran ventas de millones de dólares, pues, es un ejemplo para todos, yo creo que, ver una persona que ha logrado desarrollarse tanto en el campo científico, cual, sin duda, él es el líder en al menos cinco áreas a nivel mundial y, además, pues, tiene una actividad muy fuerte en cuanto a emprendimiento. Y, bueno, esto, todo esto, a mí me parece muy interesante y me lleva a lo que han sido las lecciones, las lecciones aprendidas durante esta época, pues, yo creo que una que es muy importante, creo yo, es la trascendencia, es trascender, trascender en la institución, en el Tecnológico Monterrey, a través de nuestros estudiantes. El ejemplo del profesor Robert Langer, para mí, me tocó, me llena. Sé que la única forma que tenemos para trascender es a través de nuestros estudiantes. Los estudiantes del doctor Langer, cuando terminan su actividad con el profesor y se van a los institutos, pues, se han ido consolidando y ahora son los profesores que dirigen los grandes centros de investigación a nivel mundial y, sin duda, todos ellos están teniendo un éxito impresionante. Por otro lado, para los alumnos que están interesados en la parte de emprendimiento, pues, los alumnos del doctor Langer también han fundado empresas que tienen un éxito impresionante. Entonces, yo creo que lo más importante que he aprendido, obviamente, es la forma de trabajar, la visión MIT que espero transferir y transmitir tanto a los estudiantes, a los colegas, a otros profesores, a la institución en general, es que hay que trabajar con una visión muy integrada, pero pensando en la trascendencia. Y, bueno, yo creo que esto nos va a permitir avanzar, pues, en nuestra institución, pero también como país. Bueno, esta es la lección aprendida para ti. Gracias.